Es una serie de humor surrealista al estilo Monty Python. La serie es un descabello, propiamente dicho. Es una locura de personajes totalmente inverosímiles y divertidos. Una serie de humor surrealista puede venir bien para pasar el rato, para ver algo divertido. Y bueno, ya sé su surrealismo, cómo se comunican los personajes, los frikis que entran de la guerra de la gracia, no sé, la verdad es que tiene un aroma, tiene un ambiente muy lindo. Es una comedia que puede funcionar, porque yo creo que el casting ha sido acertado. Es una comedia un tanto estrambótica, pero lo bueno que creo que tiene es la crítica social que hay detrás. Ves a través de la risa una serie de problemas que por desgracia están pasando y esto lo muestra y lo muestra con amor. Para empezar la serie, la serie se divide en tres bloques. Que está el hombre pollo, está la oficina, que son los funcionarios, y luego está el plató de televisión, que son los periodistas. Dedicados a un fin determinado, como por ejemplo el Ministerio de Hacienda. Y una botella de hidrógeno... ¡Es eso! Una botella de hidrógeno es eso. Una botella de hidrógeno. Continuando con la noticia. Posteriormente se confía... ¡Ay, te jodes! Soy Emma Caballero y doy vida a Eva Cumbres en la serie Funcionarios. Y estoy encantada por todo el equipo que tengo a mi alrededor, incluido mi compañero Toño. Sí, nos llevamos muy bien. Soy Toño Balatz, soy Jaime Peña, el jefe de los informativos. Y bueno, nuestra relación es un poco tormentosa, ¿no? Sí, hay siempre un poco de rifirrafe. Pero luego nos queremos. Sí, nos queremos. Los funcionarios son tres realmente. Tenemos a Francisco, que es el funcionario vago, el funcionario colega, que siempre está de bromas, que nunca trabaja. Tenemos a Paco, que es el funcionario chusquero, el gruñón, el que te va a poner pegas a todo. Y tenemos a la jefa, que es Maribel, que es la funcionaria que quiere que todo esté bien, sin trabajar y que a la vez tiene sus negocios aparte. Solo tú podías ser tan osado. El ministerio no te perdonará esto. Has entrado en un despacho oficial. No finjáis sorpresa, Maribel. Yo soy el superman de Hacienda y Maribel es mi kriptonita. Entonces yo voy a cazarla porque ella está estafando Hacienda. Y eso para mí es muy doloroso, muy doloroso. Ella tiene un carácter un poquito fuerte, es algo manipuladora. Le gusta hacer pequeños engaños a Hacienda, por ejemplo. Algo que no deja de ser tampoco algo habitual. El perfil de los actores que estábamos buscando consistía en que tuvieran disponibilidad, que fueran profesionales y que tuvieran un perfil físico bastante concreto. El hombre pollo, por ejemplo. Toño, pues tenía que ser exactamente como es. Natalia, el personaje de la modelo. Emma, todos tenían que tener cierto carisma. La verdad es que la preparación de los personajes ha sido muy fácil. Porque el casting que nos ha hecho Lara es una maravilla. Entonces, bueno, pues la verdad es que han entrado todos muy bien a lo que se les pedía. Hemos empezado trabajando por la búsqueda de los personajes a través de los animales. Y así trabajamos los personajes principales. Francisco, por ejemplo, es un mono. Rafa Casete, que hace el personaje de Paco, es un perro viejo. La directora de la oficina de empleo es un zorro. Y bueno, pues así fuimos trabajando los personajes. El yente mandó un caballo. Todos, hasta los personajes más pequeños tenían un animal. Yo, que soy la señora de la limpieza, lo busqué a través de una hiena. Y la verdad es que con este proceso ha sido muy sencillo llegar a lo que el director nos pedía. Y bueno, parece que el trabajo ha salido adelante bastante dignamente. Paco es un aspirante funcionario que llega a la oficina a sustituir a otro. Un tal Serafín, que no se sabe quién es porque no aparece. El personaje es un poco rijoso y tiene un secreto que no voy a desvelar, pero no es lo que parece ser. Francisco es un tío jovial, alegre, despistado, buena persona, crédulo y un tío bastante bocaza, sobre todo. Para mí la caracterización de los personajes es una de las cosas más interesantes que hay. Porque también es darle tu toque personal a esa persona. Tú por guión eres un personaje, pero luego cada persona lo puede interpretar de una manera distinta. Entonces, por ejemplo, en personajes como Chiwaka, el cinturón, también lo he elaborado yo, con ayuda de la gente de producción, Produarte. Y es interesante verlo como ha empezado. Son cajas de cerillas, realmente envueltas con cinta aislante. Es todo muy manual. Y eso luego ves que cuando ves al personaje, le aporta ese algo personal, que al fin y al cabo es lo bueno, ¿no? Lo bonito que se refleja. ¡Chuy! ¡Haz algo! ¡Haz algo! ¡Chuy! 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 La parte de pelotería más lariosa ha sido la de la princesa Leila. Sin dudarlo, poner dos ensayimadas, ¡ostras! Se desafía, pero bueno, lo hemos conseguido entre todas. Ahí ha sido un trabajo muy minucioso, pero ha quedado bien y nos ha comido un rostito. Aunque es una serie low cost, contamos con diferentes departamentos, tanto en dirección, en producción, maquillaje, peluquería, arte, o sea, de todo, que es gente muy cualificada. Cada uno también aporta su granito de arena, su punto de vista sobre la serie. Aparte, hay muy buena comunicación entre todos y estoy muy contento, joder, de que si no tuviese este equipo, no estaríamos donde estamos ahora mismo. ¡Ey! ¿Qué tal? Soy Jorge Bódalo y en funcionarios hago, obviamente, de el hombre pollo. Básicamente me dedico a despertar a la gente para que vaya a currar y me paso el resto del día durmiendo, como buen funcionario. ¿Tú debes de ser el nuevo, el que viene por Serafín? Perfecto. Perfecto. Supongo que conocerás el problemilla ese que tengo con la facturación y con la declaración de Hacienda. ¿Has probado con el programa padre? Sí. He probado con el programa padre, con el hijo y con el del Espíritu Santo, y nada de nada. Hemos tenido que hacer una fotografía muy ágil, muy rápida y con poco retoque, que sirva para tres cámaras, porque Ardo me comentó que quería en muchas ocasiones rodar a tres cámaras y bueno, hemos tenido que hacer una fotografía muy funcional, rápida y que sirviera para las tres cámaras, para los planos, contraplanos. Y bueno, hemos hecho una luz suave con varios ambientes. Hay un ambiente que es plató, otro que es el hombre pollo, que es un amanecer ahí un poco surrealista. Luego tenemos también la zona de la oficina noche y la zona de la oficina día. Perdonen, ¿está Rebeca? ¿Estás lista, querida? Para ti siempre. ¡Qué zorra! Hago, pues hago de una modelo que está realizando trabajos sociales con un problema de alcoholemia, han pillado el coche con un típico problema de alcoholemia y entonces ella es muy trepa y muy ambiciosa y entonces está acostumbrada a que todo el mundo la mire y me gustará a todos los hombres del planeta Tierra. Soy el único personaje con un poco de clase y estilo en esta casa de locos. Bueno, Rebeca está muy buena, claro. Por eso se se obligue. Y nada, me ha salido muy divertida y que espero que funcione férumen. Férmela, ¿qué hora es? Trabajar con Nardo es muy cómodo porque al ser actor, el tema de dirección de actores lo maneja bastante bien y el tema técnico nos lo deja a su equipo de dirección y a mí nos deja esa faceta. Luego él decide y toma las decisiones adecuadas. Sobre mi personaje, bueno, mi personaje es más que un cameo porque es un personaje que empieza, se muestra un poquito de él y poco a poco a lo largo de la serie va cogiendo peso hasta ser parte fundamental en alguna de las tramas de funcionarios. Es un joven mulato prostituto. Es uno de esos personajes que parece que tienen poco y luego a lo largo de la serie tienen mucho. No es como, yo qué sé, el hombre pollo. Era un personaje que solamente era un... Sí, era un episodico, por así decirlo, que era nada y de repente es una parte fundamental del inicio de los skets. Luego tenemos al heavy, que era menos que un episodico, era un espontáneo que nadie sabía de dónde salía y al final ha terminado convirtiéndose en el hombre de mantenimiento de la serie o un subductor que hay también en la serie, que era un personaje que cada episodio era uno diferente y al final el actor se mantiene en la serie y su personaje cobra protagonismo y tiene repercusión en el transcurso de la vida en la oficina. O sea que aquí no hay personajes pequeños sino personajes grandes en situaciones pequeñas.